la gran expansión comercial del imperio romano la máxima extensión del imperio romano se da hacia el año 117 antes de cristo los comerciantes del imperio romano desplegaron una gran actividad comercial tanto por vía terrestre como por vía marítima el intercambio de toda clase de mercancías se extendió dentro del imperio y fuera de él incluso hasta el lejano oriente el mar mediterráneo era el centro del comercio del imperio este mar baña las costas de tres penínsulas europeas ibérica itálica y balcánica y una asiática anatolia y se comunica con el océano atlántico a través del estrecho de gibraltar los romanos diseñaron una extensa red de carreteras o calzadas que en forma radial convergían en la ciudad de roma servían tanto para el traslado de las tropas como para el comercio entre regiones en las calzadas romanas el transporte de mercancías se realizaba por medio de carros o a lomo de burro muchas veces los esclavos llevaban las cargas a pie el puerto de hostia ubicado a 20 kilómetros de roma recibía las mercancías que llegaban desde todas las regiones del imperio y desde fuera de él en especial de la india y china el puerto contaba con almacenes y un faro a través de un canal se conectaba con el río tíber por donde se trasladaban en barcazas las mercancías destinadas a roma la mayor parte del comercio se realizaba por vía marítima en unos barcos llamados corvitas porque esta forma de transporte era más barata y permitía llevar cargas más grandes durante el imperio se utilizaron una gran variedad de monedas de oro de plata de bronce y de cobre